La madrugada de este sábado 18 de julio se registró un incendio en el área de gimnasia de las instalaciones del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo, mejor conocido como El siniestro se suscitó en tres áreas destinadas a la disciplina de gimnasia. Bomberos y elementos de protección civil de Guadalajara recibieron varios reportes donde se les indicaba que había fuertes llamaradas en la zona. Las llamas consumieron colchonetas, huleespuma y caballetes, lo que provocó que se hiciera una nube negra de humo y se viera en colonias cercanas al inmueble. El incendio fue controlado por las autoridades y solo se reportaron daños materiales, así lo notificaron en redes sociales. Hasta el momento se desconoce el motivo que provocó el incendio. En redes sociales, la clavadista Alejandra Orozco comentó que estaba en shock por lo sucedido, ya que para ella es su segunda casa. Estoy en shock, mi segunda casa sí quedó, pero los sueños siguen y nada nos detendrá. Otra deportista que lamentó lo sucedido fue Paola Espinosa. Estoy muy triste y con sentimiento de impotencia por este accidente y por todo lo que mi entrenador Iván Bautista había construido en esas instalaciones. Esperemos llegue la ayuda pronto y de todas maneras nos vamos a levantar, nada nos detendrá. Otro clavadista que lamentó el hecho fue Jonathan Paredes. Quiero expresar todo mi apoyo a CODE Jalisco por esta gran pérdida. Ha sido mi casa por los últimos tres años y solo puedo decir que lo siento mucho y que saldrán pronto de esta situación. ¡Suscríbete al canal!